Yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Ya en el caso de carga se tiene más avance. Está terminado, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte de la ciudad, ya pueden llegar millones y, dicho sea de paso, para ubicarnos, porque luego es como si viviéramos en una burbuja, suele pasarnos. Como nosotros tenemos un nivel económico, pensamos que así es la vida. No. Entonces, por lo de las distancias, sólo de Catepec y de Tecámar hay dos millones. ¿Y cuánto se hace de Catepec y de Tecámar al aeropuerto? Media hora. Entonces, ¿está lejos? Pues no. Depende de dónde vivamos. Y todos vivimos en la capital de la República, en esta gran ciudad, aunque en distintas colonias, en distintas zonas de la ciudad. Y lo mismo en el país. Entonces, cuando dice está lejos, depende de dónde vivamos. Puede ser que para algunos sí. Pero bueno, me preguntas, ¿está terminado? Les diría que con anticipación, el aeropuerto ya estaba funcionando. Bueno, hace creo dos días el general me informó de que ya habían aterrizado aviones.